¡Ay, qué bueno! ¡Esta es pura vida, no mal! ¡No te cargues demasiado, Emo! ¡Tome! Bueno, basta ya, jóvenes. Tenemos una misión que cumplir. ¡Que nos vamos a chicaña! ¡Este cuerpo ayuda! ¡Viva, viva! ¡Sí, compañeros! ¡Estos vasos capilares no son divertidos! ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Ven? Todas estas vénulas vienen a unirse con nosotros para formar la gran vena pulmonar que nos lleva de vuelta al corazón. ¡Vamos, dense prisa, dense prisa! ¡Rápido, vamos! ¡Pero qué ocurre! Lo que pasa es que el corazón está al servicio de todo el organismo cuando hay una emergencia, como ahora, acelera su ritmo para enviar refuerzos y alimentos. ¿No les parece que es una máquina maravillosa? ¿Y por qué no podemos hacer nuestro trabajo sin el corazón? Porque solo él tiene la fuerza necesaria para enviarnos a donde debemos ir. Sin él, la circulación se detendría. Y todo se debilita por falta de alimentos. ¿Ya me entendieron? Al fin que ya saben que yo no entiendo nada de nada. ¡Oh, no! ¡Otra vez con lo mismo! ¡Ay, auxilio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! Nuestro recorrido en la circulación menor llega a su fin Pronto estaremos de nuevo en el corazón Del lado izquierdo esta vez Si no me equivoco Le ruego mi disculpe amigo Pero si yo no me equivoco Ahí va un cliente para mí Luis Luis Ahora si jóvenes ya es hora de marcharnos ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Emmo! ¿Emmo estás aquí? ¡Aquí estoy, Sabina! ¡Miero! ¡Nunca en mi vida estuve tan asustada! ¡Fantástico! ¡De veras! ¡Estupendo! Fíjense, venimos de ahí del pulmón derecho Y por allá llegan otros compañeros desde el pulmón izquierdo Prepárense ahora a ir bajando por el compartimiento inferior, el ventrículo izquierdo. Será nuestro último salto. ¡Fabuloso! ¿No es cierto? ¡Sí! Estamos en el compartimiento más poderoso del corazón. De aquí saldremos para el viaje más largo. ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Ja, no puedo! ¡Eda! ¡Eda! Hermoso y terrible, ¿no es así? Sí, eso es. Sí, es cierto. Exacto. Así es. Sucede que el ventrículo izquierdo es siete veces más poderoso que el derecho. ¿Cómo que siete veces? ¿Por qué? ¿Por qué siete? Ya se los dije, se requiere mucho más fuerza para enviarnos en la circulación mayor. Es un viaje muy largo. ¡Estamos completos! ¡Círculen! Esta vez no iremos al brazo derecho. ¡Círculen! ¡Círculen! ¡No! ¡Por allá! Tampoco iremos al cerebro. Lástima, es apasionante. Será para la próxima vez. Bueno, muchachos, ya emprendemos la gran gira, el abdomen, el hígado, el mazo, los intestinos, las piernas, quizá. ¡Guau! ¡Guau! El corazón es un órgano fascinante. Ya verán, regresaremos pronto. Pero dígame, maestro, ¿nunca descansa el corazón? No, no, no está hecho para la calma o el reposo. Está hecho para los entusiasmos, las emociones y el amor. En fin, para todo lo que le da sabor a la vida. El corazón es un órgano fascinante. El corazón, 10 centímetros por 15, peso 300 gramos, flujo 5 litros de sangre por minuto, 8 mil litros al día, más de 200 millones de litros durante toda una vida. El corazón es un órgano fascinante.